El ingeniero Saldaña se presentó ante la sesión y ha dado su informe respecto a la obra de Circunvalación Sur, en la que, bueno, él manifiesta que respecto a la observación que hay de las veredas, eso no le corresponde directamente a la obra que han estado ejecutando la Circunvalación Sur, sino que es una obra que estaba la concesionaria del NOR, habría hecho ese error, esa construcción de esa vereda. La situación está en que la municipalidad es un ente que supervisa las obras del NOR, o sea, ellos tienen que recepcionar las obras, la municipalidad tiene que recepcionar las obras, previo informe del gerente de obras, para ver si se ha cumplido o no se ha cumplido con su expediente técnico. Si bien es cierto, esa vereda está ocupando gran parte de la vía pública, eso no tenían que ejecutarlo, simplemente tenían que observarlo y hacerles saber con una notificación a el NOR que están prácticamente ocupando una parte de la vía, ¿no? ¿Y esto con motivo del caos vehicular que se origina, no? Sí, es un problema que ya tienen que solucionarse inmediatamente, porque si tú sabes, eso está causando malestar ahí para los transportistas y está malogrando también parte de la obra. Ahora, los sardineles se están malogrando por culpa del radio giro que no pueden pasar en ese embotellamiento que hay, ¿no? Y hemos visto que los sardineles se están levantando, ¿no? Se están desgastarando los sardineles. Definitivamente es por la cuestión, pues, de los transportistas que, bueno, entran, malogran, pues, los sardineles, y eso va a ser un problema. ¿Qué para los sardineles? Trepa a los sardineles y eso va a tener consecuencias con el futuro, ¿no? ¿Qué solución ha planteado el gerente de transporte en este caso? Bueno, el gerente ha quedado, pues, de que van a alinear la vía, van a, posiblemente la municipalidad tendrá que poner de su dinero para que esa vía, pues, sea una vía, pues, transitable, ¿no? Y parece que lo van a demoler, van a demoler esa vía porque no está bien, no está bien construida, así sea el del NOR. El del NOR es un ente que, simple y llanamente, pues, hermano, es una concesionaria que tiene que estar superitada y supervisada por la municipalidad. Yo no sé por qué la municipalidad, pues, acepta obras que, tú sabes que el del NOR está haciendo, hace las cosas a su manera, no consulta con la municipalidad, y la municipalidad es la supervisora de todas estas obras. Por lo tanto, yo pienso que deben poner más empeño, deben contratar más personal en la municipalidad de Ingenieros para que el del NOR no haga lo que hace, porque el del NOR cierra cuando quiere las vías, las pistas, y a la municipalidad ni le hace saber.